Música Ahora como hemos anunciado a través de nuestras redes y de nuestros distintos canales de comunicación, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Wilmar Andrés V, un joven afrocolombiano quien se hizo famoso por publicar una foto de su antes y su después, en el cual antes se empuñaba un arma, pues prestando su servicio militar y ahora pues con sus obras de arte, lo cual pues ha significado que se vuelva a virar en redes y por supuesto esta fotografía le haya dado la vuelta al mundo. Los dimos a la tarea de buscar a Wilmar para que ustedes conocieran su historia y por supuesto conocer un poco más de la historia o bueno de lo que acontece detrás de esta fotografía. Veamos esta historia que nos trae Felipe Martínez. Esta foto que se volvió famosa generó muchas hipótesis en la opinión pública. Algunos pensaban que el joven que aparece era militante de algún grupo armado de la zona, pero la realidad es completamente diferente. Wilmar Andrés V Chaverra, un joven artista apasionado por el arte, quien se encuentra en el Urabá antioqueño, sorprendió al mundo entero con su técnica, precisión y talento sobre el papel. Yo nací en Vía de Fuerte en 1996. En los cuatro años fuimos desplazados. ¿Dónde vivíamos? Por la violencia de los grupos armados de la ley. Yo llegué acá a Urabá a los cuatro años. Yo empecé a dibujar porque a mí me gustaba una caricatura de Dragon Ball Z. Yo empecé a dibujar a los siete años. Entonces, como a mí me gustaba esa caricatura, yo cogí un lápiz y empecé a dibujar esa caricatura. O sea, yo realmente no sabía exponer lápiz. O sea, solamente sabía que se raya y ya. Entonces yo hice esa caricatura. Yo hice ese dibujo, yo hice a Goku y pues no me quedó tan bien, pero me gustó, me quedó gustando. Entonces yo desde ahí empecé. Me entré esa pasión por el arte. Y yo empecé a dibujar. Yo me levantaba a las cuatro de la mañana, a veces a las cinco. Y empezaba a dibujar desde las seis. Hasta las tres, a veces hasta las dos de la madrugada. A veces hasta las dos de la madrugada. Bueno, yo me puse de ahí. Yo me voy para el Chocó. Allá trabajaba cargando cerveza, cargando mercancía. Desde ahí otra vez me vine para Bujado. Otra vez me mandé para el Chocó. Puede ser el Chocó prácticamente desde Antioquia. Como de Río Trato se para Antioquia y Chocó. Entonces bueno, desde ahí yo cumplí mis dieciocho años. Llegaron unos soldados a reclutarme. Llegaron unos soldados a reclutarme. Me han dicho, yo presté servicio. Yo he engañado. Porque la verdad. Llegaron unos soldados y... Me dieron muchas cosas. Que allí iba a... Porque yo la verdad, yo no me dieron ciudad chiquete. Y me dieron que... Allí iba a terminar el estudio. Y que allá me iba en el estudio. Que allá me movió un guante, o sea, un pinto profesional. Que me dejaba la carrera de eso. Bueno, me engañaron. Incluso yo no iba a hacer servicio. Y... Mientras que usé mi servicio en hidratación. O sea, en los tres meses... En los tres meses de hidratación. Yo la verdad. Yo me quería venir de allá. Sí, ¿me entendés? Me quería venir de allá. Porque a mí no me gusta saber ni qué arma. No me gusta el tema del arma de la guerra. Entonces... Eh... Bueno, yo me resigné. Y ya voy a prestar mi servicio en hidratación. Para que... No me moleste más. Para que no me moleste más. ¿Sí me entendés? Cuando usted sabe que hay mucha gente... Hay... Usted sabe que hay... A veces... Que le sale a reclutar por ahí en la calle. Entonces... Yo vine a prestar mi servicio. Para que no me moleste más. No me moleste más. Entonces... Bueno, yo hubiera bandera. Tal. Eh... Les dieron un mes de permiso. Y yo regresé otra vez a la brigada. De la brigada. Ahí sí lo mandaron con una base. Le mandaron con una base. Y yo hubiera tres meses en una base. Eh... En la base. En la base. Ah... Eh... La hostigaron. O sea... Se le... Eh... La... La... Yo no sé si era la guerrilla. No sé. Se iba a tomar la base. Sí me entiendes. Le tiraron tatuco. Le tiraron pipetas. Bueno, si iban a meter. Bueno, pues sí. Desde ahí yo prestar mi servicio militar en la brigada. Eh... Porque un... Yo le hice un día a un... A un coronel. Yo le hice un día a un coronel. Y el coronel vino y... Y... Que me querían en su casa. Para que le hicieran los trabajos. A su hijo. Y... Sí me entiendes. A más le gustó ir. Desde ahí yo prestar mi servicio militar. Yo salí del ejército. Del ejército me metí a traer que me una bananera. Y que... Que... Que vaina de riego. Desde ahí desde la bananera me metí. Me metí a traer nomás. Que hacer labores. Que... Un hombre que... Agricultor. De ahí de agricultor. Eh... De ahí de agricultor. Bueno. Y... Desde ahí. Desde la bananera. Me quedé un tiempo en la casa. Desde ahí empecé a trabajar en... En un... Acá en el municipio de Careta. En Constitución. Eso fue en el 2019. En el 2019 ahí... Eh... Trabajando. Pero fuera de trabajo. En la hora de desayuno. Tuve... Tuve un accidente. Me partí el té. Me partí el té. Me partí el té. Desde ahí... Desde ahí... Eh... Desde ahí yo estaba... Yo estaba haciendo un té. Y ese té yo lo llamé Madre de Naturaleza. Porque... Era un rostro. Y ese rostro había un poco de árbol. Un poco de hoja. Ya... Ya me faltaba un poquito para dibujarlo. A pesar que me dolía el té. Porque yo lo tenía entablado. Y no lo podía mover ni nada. Así me entienden. Así terminé el dibujo. Pues... La verdad... Hay... Yo hice ese dibujo... La verdad... La verdad... Yo hice ese dibujo para que él era... Para que me apoyara. Así me entienden. Y para que viera que en mi región... Cuando yo vivía hay arte. Así me entienden. Entonces... Porque hay mucha gente... Cuando yo vine y subí la foto de Iván Duque... Diciendo que no me gustó... Y tanto... La gente me decía... Que... Este man que... Aún nadie te mandó a dibujarlo. Otro me decía... Que... Ah... Eso fue por interés. Pensaba que le daba un carro y una casa. Y la gente se equivoca. Porque yo la verdad... Yo iba a ver... Para que más me apoyara... Que más me apoyara... Que más me diera una beca en Bellar. Eso es lo que yo quería. Pero hay mucha gente que se... Que están... Yo recibí el premio... Que... Gracias a Dios... En el año pasado... En el año pasado... Si viene... Allá en Bogotá... También recibí uno internacional... Que se llama... Nevado del Oro... Que eso me... Una compañía de allá... De Argentina... Que... Hay gente también que me ha ofrecido... Que si me quiero ir... Que para otra parte... Para otro... Para otra parte... Para España... Si me entiendes... Y que a estudiar el arte... Hay gente que me ha ofrecido... Yo me iba a ir... Yo me iba a ir... Pero la cosa no se dio... Porque... En esos tiempos se metió... El tema de la pandemia... Y el contacto con el que yo hablaba... A mí se me perdió... Si me entiendes... Eso huele a ro... A mí se me perdió... No sé... Eso es lo que me ha ofrecido... Pues la verdad... Todo... Más a lo bueno... Más a lo bueno... Que... O sea... La guerra y la violencia... No trae nada bueno... Solo trae tristeza... Dolor y muerte... Eso es lo que trae... Y el arte... El arte transforma vida... Si me entiendes... El arte transforma vida... Transforma paz... Si me entiendes... Y pues... La cultura... También la música... También une gente... Si me entiendes... Pero... La guerra... La guerra... Y la violencia... Eso no trae nada bueno... ¿Cuánto me demoro por cada dibujo? Eso es dependiendo... Dependiendo de la persona... Dependiendo... Dependiendo... Cuántas personas son... Dependiendo... El tamaño... El color... El blanquinegro... Una vez se me ha echado... Tres días... En la hora que más me eché tiempo... Más me demoré... Fue uno... De un anciano... Donde aparezco... La foto antes... Y después... Esa es la... Esa me eché... Me demoré... Una semana... Me demoré una semana... Haciendo ese rostro... Ese rostro de un tamaño grande... Y de... Uno del arco... Y setenta de años... Esa fue... La obra que más me... Esa me... Eso me apoya así de... El derecho... Esa es... Y esta es la historia... De un joven colombiano... Un joven artista... Que aprendió todo... Por ver videos en YouTube... Por practicar... Por luchar... Por ser perseverante... Y hoy su esfuerzo... Da fruto... Y así como Wilmer... En Colombia... Existen muchos niños... Muchos jóvenes... Que tienen talentos ocultos... Que esperan ser descubiertos... Le pedimos al gobierno colombiano... Que escuche más de estas historias... Que vea en la Colombia profunda... Que hay talento... Mi nombre es Felipe Martínez... Y este es un informe para el tercer canal... La voz... De los que no tienen voz... Muy interesante esta historia... Que hoy nos trae Felipe Martínez... Frente a... Pues... Los rumores que se manejaban... Frente a esta fotografía... De Wilmer Andrés V... Que se ve con un arma... Y la mitad de la foto... Se ve con su... Pintura... Con su obra de arte... Y por supuesto... Todo el pasado... Y las ganas de superarse... Que muestra esto... Y por supuesto... La historia que trae esto... Su encuentro con... El presidente Duque... Y demás acontecimientos de su vida... Su... Su condición de desplazamiento... Que lo ha ido... Lo han hecho perdurar... Y hoy pues... Ser uno de los grandes artistas... Que hoy tiene Colombia... Y que por supuesto... Se dio a conocer... Por medio de una fotografía... En redes sociales... Y que hoy lo tiene pues... De pronto con una oportunidad más... Para poder seguir con su carrera... Muchas gracias a todas las personas... Que nos acompañaron... En este informativo... Búscanos en YouTube... Selecciona tu video favorito... Suscríbete a nuestro canal... Activa la campanita de notificaciones... Puedes donar fácilmente... Para que continuemos... Con nuestro trabajo... Somos el tercer canal... La voz... De los que no tienen voz... Si usted quiere recibir... Los contenidos del tercer canal... Suscríbase... Y también... Ahí donde está la campanita... Para que lleguen todas las notificaciones... De la agenda alternativa... Somos... El tercer canal... La voz... De los que no tienen voz... Estamos en la población del Valle... Jurisdicción del municipio de Bahía Solano... Estamos emitiendo... Desde el tercer canal... La voz... De los que no tienen voz... El canal que... Claramente... Y de manera transparente... Le decimos a los colombianos... Tenemos una mirada progresista del país... Le estamos dando... La voz... A estas... Personalidades... A esta lectura del país... El tercer canal... El canal... De las víctimas... El canal de la paz... El canal... De los derechos humanos... Gracias... Gracias... Aquí... Diferentes jóvenes... Saludando... La aparición... Del tercer canal... De pasar... Vemos que se dispersa... La movilización... Algunas explosiones... Los... Jóvenes... Están saliendo... En ese momento... De la Plaza de Bolívar... ¿Qué pasó? Pues... Holman... Tú viste... Todos vieron... Que veníamos... De manera muy pacífica... Para llegar a encontrarnos... En la plaza... Y continuar con nuestra actividad... Pero esto es lo que quieren causar... Esto es... El temor... Que nos quieren infundir... Desde el tercer canal... La voz... La voz de los que no tenemos voz... Nos sentimos... Muy orgullosos... De esta... De esta transmisión... Porque cumplimos... Con nuestra línea editorial... Darle voz a los que no tienen voz... La promoción de la paz... De la vida... De los derechos humanos... No hay derecho... Que volvamos otra vez... A repetir esa película... De barbarie... De tragedia... La juventud... Era la vida... Pero... Las viejas fórmulas... Conocidas ya... En este país... Que quiere eternizar la guerra... Dispersaron... La manifestación... Como he venido diciendo... Se repite... La película... La película de la guerra... De los desplazamientos... Y de la violencia... Y esta película... Tiene nombre propio... Y responsable... Hacer triste a la paz... Y vamos a decirlo sin miedo... Yo lo digo sin miedo... Yo me siento... Orgulloso de ustedes... Vamos primero... Por un viva la guardia... Guardia, guardia... Guardia, guardia... Guardia, guardia... Guardia, guardia... Con mi raza... Con mi tierra... Muchas gracias muchachos... Jóvenes... Ustedes son la esperanza... Gracias... Somos... El tercer canal... La voz... De los que no tienen voz... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.